Es un mensaje muy importante anticiparnos a la enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país. Cada año fallecen de causa directa por alteraciones del corazón, más de 140 mil mexicanos. El corazón es, sin lugar a dudas, el motor del organismo. Y es tan demandante su trabajo que en un día común se contrae y se relaja entre 80 y hasta 100 mil veces en promedio. Hace aproximadamente 5 meses, con la dificultad respiratoria y además edema de mis extremidades. Me han hecho el favor de irme controlando mis líquidos, irme bajando de peso y me bajaron aproximadamente 22 o 24 kilos. Y pues con eso ya pude respirar mejor, pude tener frecuencia cardíaca mejor, sin insuficiencia y pues actualmente venimos a control. Lo que debemos aspirar es a una cultura de la prevención. Acudan tempranamente a sus unidades de medicina familiar a realizar chequeos médicos y una evaluación clínica inicial.